¿Tú piensas contribuir en algo dentro de todos también o directamente nomás vas a dejar que ellos sean los otros? Ahí nomás mi papá, nomás que cuido los números es todo lo que tiene que cuidar mi papá, así de fácil no. Las cosas, cuentas claras de amistad larga, así de fácil, entonces yo le deseo lo mejor del mundo a mi papá y a su compañía disquera. Porque ahora el legado de Jenny se va a... Bienvenidos a mi canal, así como ustedes pueden mirar aquí en este clip, Lupillo dice pues que su papá debería de cuidar los números en su compañía de cintas acuario. Y pues estoy de acuerdo porque pues después de que Rosy y Juan estuvieron muy metidos en la empresa de Jenny Rivera Enterprise, ya ven lo que pasó. Obviamente que no se dieron las cuentabilidades como se debería de haber dado con los hijos de Jenny. No solamente eso, sino que pues ya ven lo que pasó con Abel. Abel se robó más de $80,000 dólares y sí fue un robo. Ellos tratan de cubrir el sol con un solo dedo y no se puede. Esa gente no va a admitir algo así, come on. Ni que fuera gente pensativa para admitir algo así. Ellos no van a dar la cara sobre algo tan, tan grande así. Ellos van a salir diciendo que no, que no y que no y que no. Come on. ¿Dónde van a salir diciendo? Oh, sí, sí, se lo llevó mi esposo, pero lo pagamos para atrás. Obvio que no. O sea, no es gente mensa, no es gente tan pensativa. Hay que ser honestos. Rosy, Abel, Juan, Rivera, Doña, esta Rosa Saavedra, porque no eres Rivera. O sea, ya paren de ver la cara a la gente. Ya, o sea, literalmente ustedes son un joke. Ustedes no son famosos. Ustedes es puro chisme. Ustedes son puro escándalo. Ustedes dan pena ajena. Agarren un trabajo real. Paren de estar lucrando con el nombre de Jenny. You guys make Jenny look bad. Honestamente, ustedes son la razón por cual la gente como que ya se cansa un poco ya de mirar cosas. Sobre, sobre, sobre lo que es también ya, o sea, no Jenny, porque pues la gente que de verdad ama a Jenny, pues lo van a amar. Sin importar las cosas. Pero ustedes hacen que como que se apague la luz de Jenny. Ya paren con tanto chisme ustedes. Ustedes, you guys are disgusting. Ustedes son, es un asco de personas. Literalmente, esa gente da asco. Y eso, o sea, se tiene que decir. Y se dijo. Con la pena y todo, pero se dijo. Así es que, por lo tanto, ustedes comenten aquí abajo. Déjenme saber qué es lo que piensan. Suscríbanse si no lo han hecho. Pónganle like, compartan. Y todo lo que me decían que se les multiplique para ustedes. Gracias. Gracias.